si vamos a intentar abrir el que me queda uno con uno más es más no hace falta ni que vayamos al medio si nos vamos uno que esté más para las afuera es de por aquí por la esquina que había uno del auto que creo que estaba más o menos por aquí yo estoy por aquí hostia pues no está el cofre me han timado rick parece falso para te voy a ir allí a que había uno a ver si en el coche hay una si está del coche sería perfecto pues mira que ahí nos vamos aquí porque vaya a pere pues si esta esta mero más uff pensaba que no iba a estar uff vaya lagazo me acaba de pegar ya viene mi, ¿voy a buscar más por ahí para mí? si ahí, 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 ahí ya tengo un porred vente para que ven ya por aquí voy pa' ya perfecto ¿estamos adentro bien? ¿qué? hombre, se acerra aquí vamos a intentarlo, ¿eh? va a hacer que como nos cabemos las balas el problema que como se acabe las balas que tenemos pero ya los que están aquí tienen que estar muy tocados, ¿sabes? hay mierda la gente está brandado está, va a estar vamos a enamorar porque lo he roto pues aquí se abre mucho y ahora mismo supongo, quiero llegar a suponer pues a ver se está controlando aquí, se está controlando aquí aquí está, mira aquí, aquí, abajo, abajo está está abajo, es muy malo, está casi muerto ahí lo tiene tenía poca, ¿eh? sí, tengo una tambor lo que necesito es botiquín he visto uno ahí, creo, ¿no? aquí, una tambor 39 balas nada más que esta bestia, ¿no? ¿eh? por aquí empieza ya con un poquito de esto claro mira, me ha quedado tan solo es lo que te he dicho que ya lo que viniste de aquí iba a estar tocado yo quería que te había atacado a los compañeros, ¿sabes? porque ahí está abajo pero no está escuchando a ver, voy a mirar por si queda algo sin lootea que no creo a ver, por si acaso 75 de vida, aquí está mal aquí no hay nada aquí tampoco bueno, podemos ir para... un regolpe para el desguace que no se lleva nunca a ver, mira, aquí hay una M y otra de tambor tengo una M azul para el desguace, ¿cuál? bueno, aquí hay una poción, ¿cómo no? eh, por aquí digo yo o a una carrete si quieres está adentro vale, venga, voy a irme a la carrete cuidado perdón espérate que estoy viendo un cofre aquí voy a cogerlo no, déjame abrirlo, voy a mí, por favor ah, tienes que abrir tú ah, vale, vale no, tengo que abrir los cofres tú ya como te he tratado el desafío, ¿no? a ver, va a mirar lo que lo que hice ¿cobre un cofre? sí, sí vale, vale que tengo que abrir cofres vale, vale me queda más que este y otro más estoy cogiendo zetas mira, por este lado, por este lado, por la izquierda a mí hay un montón, ¿eh? ¿de qué? ¿de zetas? mira, de ese árbol y tiene que irme a mí aquí hay una M crisis, ¿quieren? no, tengo un azul, voy a dejar vale hostia, me he dejado el chaval ¿qué? ahora tengo una caja eso que yo no entiendo ah ah hola, hola vale ¿qué más cestita? incluso esto aquí de la esquina también podemos botearlo porque aquí muchas veces hay loots allí, en eso solo veo bastante madera también mira, aquí viene en la construcción de la vida eso, eso ahora voy para allá aquí también suena de mucho loot pero nadie viene bueno, mucho, tal vez tampoco es... hombre, ya, lo normal estoy acordando ahora de la partida del franco a ver lo francazo que metí los dos es buenísimo ahora son tan bombas faguriosas aquí hay cofre Es muy diferente, como puede comprobarse, ¿vale? Claro, lo para esto es porque aquí no creo que haya nadie, por esto aparto. Mire, nos podemos poner aquí en el agua abajo que estamos dentro. Vamos a agarrar, ¿o qué? Esperate a ver dónde se cierra. Vamos a seguir un poquito aquí lutando a piedra y eso, entonces se cierra. Bueno, yo conseguí más que nada un mejor lujo. Os utilicéis aquí un montón de cofres. Hay uno ahí arriba y en esta caza habrá también otro. No, no, no voy a poner. Sí, tenemos que ir rechando, perfecto. Nos podemos cargar todos los árboles de... ... Uh, granada. Ahora llego. Que las granadas me hacen grandes parecidos. Te digo. Tengo mini, tío. ¿Tú tienes espacio mini, Benji? Sí, yo puedo llevar mini. Pues... ¿Cuál es lo que aquí, porfa? Es que llevo un botiquín. Que nos pega un francazo largo. Está aquí la cajita esta. Y también hay una M verde, por aquí eres. ¿Tú has abierto ya todos los cofres de Alameda o no? Sí. Vale. Es que... Espérate, es que me ha dicho que hay una M verde también. Una M verde y mini, abajo. ¿Abajo? Vale. ¿Tú has abierto el cofre de aquí la montaña? No, no. ¿Qué cofre? No. No, tranquilo. Hay doble, creo. Un doble cofre, ya va. ¿Aquí no hay mini, Benji? Voy. He cogido la... Esto portátil, la... Pero no sé si a ti te gusta. ¿Aquí? La caza portátil esta. Sí, yo la he cogido, ya no la he llevado, pero he encontrado la naza y la he cortado. Es que no... No me convence el todo, no sé. Mira, también está aquí la migán. ¿La minigán? ¿La minigán? Ah, minis. Sí. Sí, que aquí hay minis. Vamos a la minigán. Está lo harto. Vale. Vale. No sé... Vale, voy a coger las vendas mejor. Mi suelto. Voy a hacerlo toda esta casa, y si no nos vamos ya para allá. Supongo que la voy a looteada, pero bueno. Ahí va. ¿Eh? Sí, yo. En medio de las dos cajas lo ha puesto perfecto. No, vamos a lootear esta, eh. No, vamos a lootear esta. T4. T4. A ver, lo de explosivo. Ráfaga azul... Bueno, voy a quitarme la MK, la ráfaga. Un buque de Ráfaga no... No me tiene ahí, lo de. T4. 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 T5. 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 Perdón, es el escudo. Está aquí arriba. Ahí va al 100%, tiene menos escudo que yo. La red está looteado. Vamos para otra vez, para la meta. Es que yo se cierre el punto. Sí, sí, por eso. ¿El material va bien o qué? Sería 900 de madera. Mira, está cayendo un droga allí en Alameda. Aquí tengo que ir por aquí porque habrá... Ya alguno por aquí escondido. Pues se cierra... El Alameda... ¿Quieres ir por el droga o qué? Es que no lo va a mover, la verdad. Prefiero pasar del droga porque entre los árboles no se va bebiendo. Vámonos para el punto. Y nos ponemos como la otra vez, en una esquinita, en la línea. Para no meternos tan poco... Pero yo no me construiría, tío. No. Es como construir y todo el mundo viene. Yo esperaría que... Bueno... Que nos disparan o que sea y ya nos construimos. Aquí me quedo. No me pures. Ves con él, no, pero un momento. El arbusto Invengers. ¿Te imaginas que te metes el arbusto y alguien que ya está dentro? Uy, mira si hay cofre y todo. Voy a coger el cofre este. De carrete. Aquí no tienes que haber nadie porque... No, en carrera había gente, pero... Había, había, pero... Mira la APA. ¿Tú tenías la APA? Paco, ¿de las cosas tú? Eh... Tengo unas 24. No tengo más espacio. Uff... Pues... A ver... ¿Qué hago? Voy a llevarla yo y suelto la ráfaga ahí. Me llevo... La de tambor. Y esto, y esto. ¡Uy! Las calendarias aquí arriba. ¿Y? Joder. ¿Y hay minis también aquí en medio? Vale, pues la cojo. Y una de azul que te he pegado. Uff... Es más azul... Tengo la de ráfaga. No sé qué es mejor. Es la de ráfaga que diga... La de tambor. Yo creo que mejor... Para cerca tambor, pero para lejos. Es que entonces... Tendría que soltar el botiquín. Pues soltar el botiquín, soltar el botiquín. Bueno, pues lo dejo ahí, ya está. Hay que tener cuidado. En 211 que hay una pareja de construcción allí. No sé yo muy bien... Hostia, que me he montado... No, 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 no. Que se nos van a ver. Quedad quieto. Que lo que quiero era soltar la M y 3. Vale, poner botiquín aquí atrás, que esto es muy descarado. Aunque aquí se va a quedar fuera. Voy a meter el botiquín dentro del punto por ahora. Aquí abajo. Vale, vale. Y lo dejo aquí. Y W por la M. La montañera es aquí. Vale, perfecto. Al final te ha construido, ¿no? Sí. Como haces de un buen menú. Voy a construir aquí por reglaza. Es que aquí... Llevo una kill. La verdad es que lleva un poco aquí, tío. Me gustaría llevar más. Yo llevo cero. No te puedes quedar. Desde aquí tengo visión buena para adelante, por si veo gente, pero... Yo estoy cubriendo atrás. Estoy mirando para atrás. Vale. No, atrás no creo que haya nadie porque hemos estado todo el tiempo. Pero allí arriba en la montaña irá... Aquí. Ahí. No vea lo bien que se ve. Y aquí. Aquí. Aquí también. Esta parte no hay nadie. Está alta. Pero bueno. Ya he hecho jugársela. Quédate. Prefiero quedarme aquí. Más... Vamos a ver dónde se cierra ahora. Ya decidimos en base a eso. Enfermedio, tío. Esta parte es la que está alta. ¿Nos vamos aquí hoy? Están cayendo dos trozos. Lo único que allí ya hay construcciones. Pero estas construcciones yo creo que no hay nadie. Están afuera. No, no. Hay gente. Estoy subiendo la cabeza. Sí. Es verdad. Es verdad. Es una escalera. Una escalera. Una escalera. Vente por aquí. Por aquí abajo. Que no te vean. Oh. Aquí arriba. Seguro. Aquí. Aquí hay un drop. Pero está muy cerca de esta gente. Aquí me voy a construir. Vale. Vamos a construir. Vale. Tú cuida. Tú queréis ahí al frente. Yo mi izquierda y al frente. Vale. Mira. Hay construcciones allí en el 171, 166. Se están pegando unos cuantos. Quedan ocho. Bueno, seis. Se están construyendo. Mira. Hay uno solo que está allí al lado del drop. Estos dos que van para allá. Para el drop, eh. Están ahí. Pero no sé si dispararle. Prefiero que se peleen entre ellos de allí. No, cabrón. No sé lo que se peleen entre ellos. No, cabrón. Si lo van a venir para acá. Están muy lejos. Quedan los dos que se están peleando. Estos dos y nosotros, eh. Eh. Pero estos dos de aquí de 297 NO están o no? No, no. Los de 297 no hay nadie aquí. No hay nadie, ¿no? Vale. Es que me había cagado. Todos están delante. Todos aquí. Todos están allí en frente. Vale, vale. Pues mira allí. Uff. Acaba de saltar uno. Vale. Vienen para acá, eh. Lo estoy viendo, mira. Vale, vale. Pues va a que venga. 22. Le he quitado 22 de escudo. No, no hacemos nada, eh. Dejadlo. Vale, vale. Que se cure, que se quiere curar y demás. Uff. ¿Dónde va? Adiós, coheto y todo. Hostia. Adiós, 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 adiós. Viene para acá. Voy a poner una pared encima. Madre mía. ¿Te estás jugando? No, no. Lo estoy construyendo yo. Otro cohetero. Otro cohetero. Están pesaditos. Están pesaditos. Yo pongo una para encima, ¿vale? Porque si no me van a reventar. Hay que poner una para encima. Mira, estamos dentro. Estamos perfect. Vale, vale, vale. Perfecto. Esta gente están construyendo esas hibras. No, vale. Se están pelando aquí y ellos. Sí. Destruye de la... Estruye de la... Estruye de ahí. Estruye de ahí. Son los que quedan. Sí. Acercando, acercando por lo menos. Ellos estamos dentro de la zona. Esto de... Me he quedado sin bala de M. Tengo tres. ¿Tienes bala de M? Mata, mata, mata. Estoy aquí. Vale. Ahí te he soltado. Mira, yo... Ya tengo uno en el suelo. Están todos súper... Vamos a tirarle las granadas. Yo tengo tres lapas. ¿Tienes bala de M? Vale. ¿A dónde matar? No sé dónde están. En qué parte. Viene la tormenta, Juan. Tengo dos, cinco. Están muy pertención a esteo... Sehehe, pero ahora aquí bajo. Están súper tocados, eh. Si, si, me lo estoy viendo hoy. Vámonos, vamos para el punto. Oh, ¡Quién está aquí! Vente para atrás, vente para atrás Queda uno, ¿no? O dos ¡Olé! ¡Hemos quedado hace mucho la tarjeta!